Nuestra escuela de capacitación desde hace algunos meses ha venido gestionando hacia el organismo competente que es la Agencia Nacional de Tránsito, la autorización. Una autorización que tiene dos propósitos o dos finalidades. La una es para inicio de matrículas y la otra es la autorización para el inicio de clases. Lo que nuestro sindicato y su escuela de capacitación oferta son los cursos para obtener la licencia, esto es importante hacer hincapié, licencia tipo C, la tipo D y la tipo E, cada uno con sus características. Nosotros no podemos imponer nada, ni en la malla curricular, ni en la forma como se nos autoriza, ni en las jornadas que se deben seguir de los cursos, ni en costos. Todos estamos sujetos a este organismo rector que es la Agencia Nacional de Tránsito. Nos ha sido bien difícil conseguir la autorización, pero sin embargo hoy queremos darle la buena noticia a la ciudadanía quienes aspiren a prepararse para obtener un título de conductores profesionales. Que hemos iniciado ya el periodo de matrículas. Tenemos la autorización para iniciar las matrículas desde el 26 de octubre hasta el jueves 10 de diciembre. Una vez que nosotros ya haya transcurrido el tiempo hasta el 10 de diciembre, tenemos la autorización para trabajar en tres tipos de jornadas. Pero viendo la escasez de estudiantes, hemos convocado solamente en esta oportunidad para la jornada de sábados y domingos, desde las 7 y 30 de la mañana hasta las 15 horas 45 minutos de la tarde. Es un curso intensivo que los estudiantes tienen que someterse. Nosotros iniciamos las clases el sábado 26 de diciembre del 2020 vía virtual. Es decir, vamos a utilizar la tecnología. No tienen para qué venir a nuestras aulas. Las prácticas sí tendrán que venir porque eso ya no podemos reemplazarlo. Tendrán que venir un día a la semana a recibir sus prácticas de conducción de manera directa. Vamos al día en cuanto a las exigencias mismo. Es decir, en cuanto al personal docente, tenemos profesionales que ostentan el título de tercer nivel y cuarto nivel, que es lo que se nos está exigiendo. El equipo o los vehículos. Tenemos un bus de calidad, tenemos una huincha a sí mismo y tenemos tres carros pequeños para que puedan hacer sus prácticas. En secretaría pasa atendiendo desde las 8 de la mañana hasta las 16 horas en horario único. Es decir, en una sola jornada. Luego nosotros abrimos desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche. Estamos atendiendo también, incluido sábados y domingos. Los requisitos, tenemos el título o aprobado el cuarto año, tenemos el tipo de sangre y el examen psicosensométrico. Estamos con las puertas abiertas para servirles en todo lo que sea posible.